La promesa Bienvenida familia de la promesa a este vuestro canal de referencia de la serie de televisión española Para hacer un poco más amena la espera hasta el próximo capítulo del lunes he decidido haceros este vídeo para que os entretengáis un poco y a la vez si saco alguna que otra risa pues mucho mejor que la verdad es que no está nada mal de vez en cuando el tener un poco de buen humor que siempre alegra el alma Como ya sabéis y si no lo sabéis os lo cuento yo Matajari fue una famosa bailarina cortesana y espía que con sus sensuales movimientos y utilizando alguna que otra táctica embaucaba a muchos hombres para conseguir sus propósitos Pues en esta semana que viene en la promesa y aquí es donde viene el spoiler nuestra nueva villana Jimena de los Infantes también conocida como Lady Embustes usted va a pensar en un plan maquiavélico para poder seducir a Manuel y de esa forma retener a su hombre a su lado y ese plan consiste en ganárselo por el estómago preparando una deliciosa cena y de una forma muy romántica hacer que Manuel se rinda a sus pies pero como es lógico ella no va a preparar nada por lo tanto baja hasta las cocinas en busca de Simona para pedirle que ella realice este encargo Lo curioso del asunto es cuando decide usar afrodisiacos cuantos más mejor para estimular a Manuel ¿Qué estará tramando ahora Lady Embustes? Yo opino que lo que busca es desesperadamente quedarse embarazada y al ver que Manuel está recuperando la memoria y vuelve a estar hostil con ella va a intentarlo todo para quedarse encinta incluso empleando técnicas de la espía más famosa y seductora Matahari De ahí el título del vídeo La nueva espía seductora de La Promesa es Matahari Lady Embustes Pasad un buen día y nos vemos mañana domingo con los vídeos de los avances de los capítulos de la semana que viene de La Promesa Un gran abrazo Y no te pierdas nada de La Promesa aquí en tu canal de entretenimiento en Gustav Televisión